buenos días mi gente bienvenidos a la hora del cafecito un programa dedicado a todos aquellos en nuestra comunidad que están viviendo con el autismo a todos sus familiares a todos aquellos que nos apoyan bienvenidos a nuestra mesa adelante acompáñanos en la mesa de punto con nosotras hoy estamos de fiesta celebrando estamos celebrando el cumpleaños el primer aniversario de nosotros aquí en la hora del cafecito que estamos super exhalos estamos muy orgullosos de estar aquí de poder compartir con una nueva compañera aquí una amiguita que nos ha venido a visitar melissa ribera nos viene a traer mucha información importante sobre el programa de pasos tempranos del condado de huesbo y de poca así que bienvenida melissa gracias por estar aquí y ustedes no se lo pueden prender vengan con nosotros ven que ya saben y apúntate que tienes si tienes tu cafecito déjanos saber que estás aquí ok pero como siempre vamos a empezar por presentarles a sus anfitriones al día de hoy como ya le dije mi nombre es duras quinones y soy consultora de las edades primarias además de ser físico de la pelta y maestra de educación especial me acompañan mis compañeras ya soy castellano buenos días buenos días y buenos días a todos olivia mcdonald buenos días gracias magia dana buenos días y buenos días y obviamente melissa ribera buenos días a todos nuestra compañera a lima camposano no nos puede acompañar hoy está atendiendo a su familia que están este pasando por 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 este operaciones y cositas así así que le mandamos muchas bendiciones un amor que nos bendiga se mejore todo el mundo pronto nos vemos la semana que viene si dios quiero ok bueno como ya saben jasmine es una excelente profesional en el campo de la salud mental es consultora asignada aquí en car al grupo de jóvenes de escuela media hasta jóvenes adultos y es madre de tres hijos una de las cuales está diagnosticada con autismo bienvenida jasmine gracias a la verdad es consultora asignada a las edades primarias aquí en carl así como yo es un excelente profesional en el campo de la salud pública y tiene un hermano menor diagnosticado con autismo bienvenida olivia gracias nuestra compañera magia aldana es una excelente maestra de educación especial es la nueva presidenta de la junta de padres de carl y es madre de tres hijos dos de los cuales están diagnosticados con autismo bienvenida magui gracias lourdes y como siempre vamos a repasar las reglas por las cual nos queremos regir durante esta programación recuerden que debemos mantener una mente abierta una actitud positiva y un lenguaje respetuoso y bueno jasmine porque no saludas a nuestra audiencia antes de que empecemos si mira lourdes tenemos a mar y gaby contreras que nos está viendo hoy william sousa tenemos a linda ya irimar rodríguez son muchas gracias por estar aquí con nosotros buenos días gracias por estar con nosotros miren celebrando con bizcochito y todo aunque celebrando el cumpleaños esto que penas chicas que no lo podemos compartir es de limón pero ya estoy seteada ok bueno empecemos con el mensaje como ya les dije hoy vamos a estar entrevistando a melisa rivera una representante del programa de pasos tempranos early steps del condado de hillsborough y pop y ella nos va a estar trayendo y hablando mucho sobre los servicios que dios presidencia así que empecemos bienvenida a melisa mira como están todos bueno aquí estoy yo representando early steps y traerle la información que ustedes necesitan para la intervención temprana que es muy importante en la vida de todos nuestros niños este para hablarte un poco de descendencia puertorriqueña soy esposa militar he estado en muchos lugares en el mundo en todos lados y me establecido aquí en florida en los últimos cinco años tengo tres niños uno de ellos también tiene autismo entonces he trabajado muchos años con ellos en educación especial como maestra como para profesional y ahora estoy aquí encontrar mi pasión en el liste como service coordinador ay bueno pues bienvenida qué bueno gracias gracias a los panameños muchísimas mejor amiga linda creo que anda por ahí linda un besito panameña también muy linda persona por eso tiene ese nombre ok bueno bueno continuemos melisa pues nos podrías hablar un poquito sobre el programa de pasos tempranos early steps sí claro este el programa bueno se enfoca en darle servicio intervención temprana a los niños este de 0 a 3 años e incluso cuando las madres están embarazadas bueno darle un poquito de comunicación sobre el programa si ya saben que el niño viene con algún diagnóstico alguna predisposición que sepan que va a tener algún tipo de retraso en el desarrollo este nosotros estamos en el estado de florida somos 15 oficinas en total y aquí estamos en hillsboro y poll county a través de la universidad de south florida entonces este bueno todo el proceso comienza con referidos a las oficinas este se proveen evaluaciones y se lleva el servicio directo a la casa ahora como bien saben con lo del cobre 19 pues estamos cambiando un poquito los servicios y nos vamos moviendo hacia lo que es telehealth que es la terapia en vídeo y estamos haciendo las evaluaciones así de la misma manera para poder llegar a las casas de todas las familias que nos necesitan nuestro programa continúa en desarrollo siempre estamos entrenando para nuevas cosas nuevos servicios nos enfocamos en llevar servicios en cualquier área del desarrollo nosotros incluimos cinco en nuestra evaluación sería lo cognitivo cosas como los niños procesan lo emocional como interactión con otros adultos como se identifican ellos mismos este la comunicación la comunicación la comunicación y también estamos chequeamos lo motor grueso y lo motor fino cosa que no añadimos mucho y no le damos mucha propagación es que nosotros también incluimos las terapias de comida de alimentación si el niño no se está alimentando bien y también nosotros incluimos este si el niño pues tiene algunos tienen algunas preocupaciones con el comportamiento del niño entonces nosotros trabajamos en todas las áreas que ayuden para que el niño se pueda desenvolver en nuestra sociedad el modelo de intervención temprana ayudar a las familias a las estrategias que ellos necesiten los padres son los maestros de nuestros niños entonces nosotros tenemos que proveerles a ellos toda ese conocimiento y las destrezas para que ellos las apliquen en el día a día con los niños y entonces los estimulen a llegarlos porque nuestra meta es que el niño llegue a donde se supone que sea su edad funcional que está a la par con otros niños que está a la par con otros niños de su edad entonces pues lo hacemos de esa manera eso es muy importante gracias por compartir esa información y mira yo anteriormente en mi vida como fisioterapeuta estoy trabajando por 21 años en el área de fisioterapia pediátrica fui intervencionista temprana así que te puedo te puedo corroborar y a nuestra audiencia que estos servicios son súper importantes me encanta que comentaste sobre las mamás que están embarazadas y que están a lo mejor ya saben que viene un diagnóstico con el bebé muchas veces saben desde temprano que puede venir por ejemplo con una espina bífida eso lo pueden ver cuando le hacen los exámenes de ultranomino a veces se les nota por alguna otra razón otra condición que pueda ser anticipada pero también es importante para las madres que aunque no sepan que tienen un bebé que tienen un bebé que vienen con esos efectos sepan de estos servicios así que si ustedes que están escuchando los conocen de alguien que esté embarazada o alguien que tiene un bebé pequeñito que empiecen a escuchar información sobre este programa en particular porque uno nunca sabe cuándo viene la verdad que lo necesitan este mes hemos estado trayendo una serie el consejo de niños el consejo de niños y en el chaval y el chaval son de 3 a 5 o sea que ustedes quieren antes que eso queremos que ustedes nuestra audiencia tengan esta información porque a lo mejor no están planeando que sea esta información pero si están en esas edades para que quien no sabe si en el futuro necesiten esta información así que manténganse aquí gracias por compartir esta información Me gustaría incluir una cosita en Lourdes. También la audición de los niños. A veces los papás le están hablando a los niños y dicen, ay, mi hijo no escucha, no sigue direcciones. A veces tenemos unas dificultades con la audición que muchos papás no están muy conscientes. Entonces nosotros también damos esa ayuda para ayudarles en esa transición de que se muevan a hacerle sus exámenes de audiología y todas esas cosas. Muy bien. Y qué bueno que dijiste también eso y lo de la comida. Primero que nada, una de las cosas con el autismo es que a veces los padres piensan que no escuchan bien. Así que es importante en uno de los exámenes que se le hace para discernir si el problema puede ser del autismo. Porque en el autismo, el niño, pues muchas veces, la niña, no responde cuando se le llaman por su nombre porque están concentrados en otras cosas, en su cabecita, están pensando otras cosas y no están prestando atención a lo que se les está diciendo. Entonces, por eso, uno de los exámenes para discernir si es autismo o no es la audición, porque si escuchan bien, entonces podemos decir, ok, no es audición, vamos a mirar otras cosas. Primero, lo de la terapia de la comida, me encanta. Eso en mi época cuando yo hacía la fisioterapia en los hogares a través del programa de intervención temprana, eso no existía. Así que me encanta porque sabemos que muchos de nuestros niños con autismo tienen ese problema de, a veces, sensibilidad oral, como fue el caso del nene más pequeño de Magui, que tuvo esa sensibilidad oral desde los siete semanas. Ya Magui se dio cuenta que algo estaba pasando. Y tienen esas cosas que no toleran mucho de las texturas. Exacto, de los sabores y cosas así. Así que me encanta que puedan saber eso. Así que ya saben si es un niño o el niño de alguien que usted conoce o una niña que está entre las edades de cero a treinta y cinco semanas. O sea, un mes antes de que cumpla los seis años, no semanas, perdóname, meses, llamen a la lista, ¿ok? Continuemos. Sí, quería mencionar también, Melissa, que según los estudios que demuestran que a través de las experiencias positivas a temprana edad, son bien importantes para el triunfo, el desarrollo, tanto para la escuela, el trabajo, la comunidad, a través de las experiencias tempranas, también como el juego, participación en actividades del diario vivir, también ayudan en el desarrollo del cerebro. Como yo les he comentado acá a las familias que nos ven todos los viernes, mi hija es un ejemplo sobre eso. O sea, ella participó en el programa de ustedes y después en el de Child Find, al igual. Y fue una niña que no hacía absolutamente nada, que le tuvieron que enseñar a todos, y a tragar absolutamente todo. Y tú sabes, gracias a Dios que ya hace de todo y se ha seguido desarrollando, pero es porque se le brindó esa intervención temprana, mientras más los típicos son mucho mejor porque el cerebro así empieza a conectar y le vamos moldeando, ¿no? A través de experiencias de terapia se va moldeando el cerebro y el niño empieza a desarrollar y a sobrepasar esos retos que él tiene debido a la... por la condición que se le da. Claro que sí. Lourdes, en eso me gustaría añadir que la intervención temprana, sí, de lo segundo, es bien importante. Nosotros queremos integrar a nuestros niños y que sean lo más funcional posible dentro de la sociedad. Entonces yo creo que ese es el último gol de todos los padres, ¿verdad? Y igual que tú, la misma experiencia la has tenido. Mi niño tuvo su intervención temprana y es lo que lo ha ayudado a comunicarse. Este, él le habló a los siete años y entonces empezar con ese, con esa terapia de habla desde pequeñito hasta todavía, que todavía la pasamos a casi catorce años. Pues es bien importante porque el proceso es largo, entonces es lo que nos ayuda a integrarse con todo, la escuela, la familia, todo, todo lo que es en su ambiente, en su alrededor, en su entorno. Este, y nada, lo importante, todos los padres tienen que tratar de venir una preocupación pequeña, lo que sea, vengan a nosotros. No tiene que ser que tengan un diagnóstico, no tiene que ser que piensen que tienen autismo, puede ser cualquier cosa, que ellos digan, ay, no sigue direcciones, no saben lo que está pasando. Ese sentimiento de preocupación que tenemos todos los papás, aunque sean pequeñitos, vengan a nosotros, no, no cuesta nada evaluar al niño y ver si necesitan alguna ayuda. Nosotros estamos aquí para eso. Sí, todos mis niños fueron hablados por ustedes, el mayor, que ya tiene 22, pues yo lo llevé por si acaso, no está de más, y la segunda también la llevé por si acaso, no está de más, no porque yo vi nada, no tenía nada, y nada que ver, bueno, no está de más. Lo ofrecen, los profesionales, es cuestión de ir y a ver qué, y si pasa, y si sube algo en mal tiempo, tienes remedio, como decimos en el país de nosotros, ¿verdad? Claro que sí. Gracias a Dios, pues no, ahora la tercera, pues ya. Y hay que recordar, Janine, que en el caso tuyo, todos tus bebés fueron prematuros, así que Janine tenía una de las preocupaciones, y hablando de eso, eso es lo que yo creo que, Olivia, te quería preguntar. Sí, cuando dices que ofrecen servicios a niños que son elegibles, ¿qué quieres decir con eso? ¿Qué los haces elegibles? Ok, déjame explicarte un poquito sobre la elegibilidad del programa, hay un proceso a seguir después de los referidos, nosotros recopilamos toda la información y las preocupaciones de los papás, y a veces yo tengo papás que dicen, yo no tengo ninguna preocupación, la maestra me mandó, o el doctor me envió, entonces, porque ellos ven otras cosas, y yo siempre los impulso a que hagan la evaluación, yo les digo, pues vamos a ver, porque si alguien más está viendo algo, tal vez haya un área del desarrollo que tengamos que ayudar un poquito, maybe es algo de procesar y cosas así. So, yo les explico, el proceso de elegibilidad es durante la evaluación, se le verifican las cinco áreas, tenemos dos profesionales en esa evaluación en diferentes disciplinas, puede ser una terapia, puede ser una terapia, puede ser una terapia, puede ser una intervencionista temprana, que para añadir, es una práctica única de nosotros, de Early Steps, entonces, dependiendo de las puntuaciones, o de las observaciones profesionales de ellas, y de todo el equipo, es que nosotros determinamos si el niño es elegible, una vez el niño es elegible al programa, nosotros le ofrecemos a la mamá los servicios, entonces, la mamá tiene que estar en acuerdo con nosotros, con los servicios que se van a proveer, que eso es parte de sus derechos, una vez entrando al programa, los papás, que es bien importante, siempre hablo con ellos de sus derechos, ellos tienen, hay unos procesos que nosotros tenemos que seguir, una vez ellos entran al programa, entonces, ahí ellos tienen derecho de participar, claro está, de pedir las terapias que ellos crean necesarias también, y como un equipo, nosotros lo discutimos, y llegamos a un acuerdo de qué es lo mejor que beneficiaría al niño. So, después que todo eso está establecido, nosotros tenemos 30 días para localizar esa proveedora, nosotros tenemos un periodo de 45 días, desde que nos entra el referido, hasta el momento que los servicios estén localizados, y ya vayan a la casa, ya sea a la casa, con lo del COVID-19 otra vez, los servicios se están haciendo también por videollamada, y están, la data que estamos recibiendo es muy buena sobre eso, este, eso sí funciona, muchos padres nos preguntan, pero eso de la videollamada y de hacer la terapia por ahí, ¿eso funciona? Pues sí, sí funciona, acuérdese que es entrenándolos a ustedes para que ustedes implementen esas estrategias en la casa para que el niño pueda proseguir. So, por observación se pueden hacer muchas cosas también. Entonces, pues, con todo ese proceso, ya el nena es elegible, nosotros le hacemos seguimiento cada seis meses, si tiene que ser antes, se le hace antes, pero nosotros hacemos el monitoreo del progreso cada seis meses, y una vez al año se vuelve a determinar si el niño es elegible, continúa necesitando los servicios, pues si es elegible o no, se hace una redeterminación al año. Este, en ese proceso de la evaluación, y ando un poquito para atrás, nosotros con los papás hacemos unas metas, creamos unas metas, van incluidas en lo que llamamos el plan individualizado, que es lo que estamos creando en esa evaluación. Entonces, esas metas, todo está descrito ahí, en ese plan. Van a ser en acorde a lo que la mamá, el papá, o la persona que tiene el cuidado del niño, porque tenemos muchos fosters, mommy, foster parents también. Entonces, este, va a ser en base a lo que ellos quieren. A mí me gustaría ver a mi hijo hablando, ok. Yo por lo menos, en mi espacio, yo trato de decirle a los papás, hay que ser un poquito realista, nosotros queremos ver a los niños hablando, sí, pero es un proceso que nosotros tenemos que crear una base, y de ahí seguimos. Entonces, yo trato de explicarles en mucho detalle a los papás, cómo va a ser ese proceso. Deja algo fuera. Es mucha información, pero no haber dejado nada fuera. No, pero básicamente, eso es lo que queremos que la gente sepa. Yo sé que, por ejemplo, a veces las personas se sienten de que, oh my God, pero es que, mira, todo empieza con una llamada, todo empieza con un referido, y yo sé que, por ejemplo, los padres a lo mejor tienen preguntas de que, bueno, y el referido, ¿quién lo puede hacer y todo eso? Pero por eso es que Mari tiene la próxima pregunta que nos va a decir, porque una vez empieza el proceso, van mano a mano, le van explicando. Así que, voy a dejar que me hagan la pregunta que quería hacer. Le quería preguntar si nos pudiera hablar más en detalle del proceso de referido. ¿Quién inicia ese proceso? El proceso de referido puede ser iniciado por cualquier persona, ¿ok? Puede ser iniciado por usted mismo, puede ser iniciado por un amigo, un familiar, el doctor, el NICU, cuando los nenes nacen, puede ser por cualquiera. Una vez se hace ese referido, lo pueden hacer por teléfono a nuestras líneas que aparecen también online, pueden hacerlo en el web de Early Steps también. Entonces, o pueden llamar a cualquier coordinadora si es que tienen, ¿verdad? Alguien, tienen una amiga, yo tengo muchas personas que, ay, la estoy llamando porque mi amigo es un niño en el programa. Entonces, yo también cojo el referido y nosotros también lo pasamos hacia nuestra especialista que brega con esa parte. Pero todo el mundo puede, pueden comunicarse con cualquiera de nuestras oficinas. Los números los pueden encontrar, como dije, en el website. El directo de nosotros es el 813-974-0206-02. Y ahí pueden llamar a la línea directa, pueden dejar un mensaje o se pueden comunicar por email también. Muchas gracias. Lourdes está hablando, yo creo, pero ya está. Lourdes, no me escuchan porque es que tenemos un poquito de problema de audio. Nos estamos tallando todos los micrófonos. Yo aquí hablando. Pero bueno, esto va con mi personalidad. Está diciendo que los padres pueden entrar a la página. Todas las informaciones las vamos a poner abajo y las vamos a subir a nuestra Facebook page, como siempre, pero por si acaso están tomando notas. Onlystepsdirectory.com Así que lo vamos a subir en uno de los lugares donde podemos empezar a buscar información, porque sobre todo si de repente están en otro área. ¿Ok? Bueno, continuemos. Yo les quiero pedir también, pero antes de continuar, les quiero preguntar a todos ustedes que por favor nos dejen saber si tienen alguna pregunta, algún comentario. ¿Ok? Apúntense allá abajo, dejanos saber su pregunta, su comentario. Nosotros nos preguntamos aquí a Melissa mientras estamos en el aire. Y si no, ya saben que si vamos a crear otro programa virtual, usted nos da la idea, por su pregunta, por su comentario, para el próximo programa, le daremos un crédito a ustedes en el aire por haber hecho eso. Así que, muchas gracias. Bueno, sigamos. Melisa, también quería hacerte una preguntita. ¿Qué pueden anticipar los padres o las familias una vez el proceso de referido se ha comenzado? Y durante ese periodo de distanciamiento social que estamos actualmente teniendo, ¿han hecho cambios en el proceso? Y creo que también tenemos algo acerca de eso, de los cambios. Sí, claro, Yasmín. Sí han habido cambios. Ha sido un proceso bastante fuerte para todos, yo creo. Fuera y dentro de lo que es Early Steps. Nosotros hemos tenido que cambiar la manera de cómo hacemos los servicios. Antes del COVID, nosotros cogíamos el referido, hacíamos una cita, íbamos a la casa. Era bien personal entre el coordinador del servicio y la familia. Firmábamos nuestras formas de consentimiento, que son muy importantes para entrar al programa. Entonces, de ahí pedíamos la evaluación y hacíamos todo y los servicios siempre eran en la casa. Bueno, con esto del COVID, hemos tenido que movernos a la modalidad de electrónica. Entonces, tenemos que hacerlo todo por videollamada. Por lo menos las evaluaciones, estamos tratando de comenzar a hacer las evaluaciones con un papá y un niño en la oficina. Y creo que es una proveedora nada más la que está en la oficina. Y los demás estamos por videollamada. Entonces, estamos tratando de integrarnos otra vez poco a poco y volver a eso. Esperemos que nunca los de la telellamada se nos vaya porque en el camino encontramos que es muy eficiente también para poder llegar a donde esos padres que tienen un horario bien ajetreado. Este, que ellos puedan, aunque sea sacar una hora sin tener que salir de la casa y conectarse con los niños ahí. Es bien, bien efectivo. Lo hemos encontrado muy efectivo. Entonces, la terapia están las proveedoras internas, están en un 50% de sus casos yendo a las casas y el otro 50% lo están haciendo por videollamada también. También le estamos dando la opción a los padres de si quieren el servicio en videollamada o lo quieren en la casa. Entonces, eso ha cambiado. Y creo que eso es algo que las casitas se queden, pero no hay trabajo. Como tú dijiste, esto es algo que ha cambiado, tiene beneficios y tiene también áreas que no son tan positivas, como por ejemplo, perdemos ese contacto tan personal con la familia. Nos ha pasado nosotros aquí un card, que todo nuestro contacto desde que estamos en COVID tenemos que estarlo haciendo por teléfono o algo así. Cuando yo, estábamos acostumbrados a entrar en el hogar para que nos concieran en persona y es como que, por eso el cafecito es así también. Nosotros nos gusta mantenernos así como en familia, ¿no? Entonces, pero como dijiste, una de las cosas positivas es que, por ejemplo, ahora nos hemos dado cuenta, yo creo que todas las profesiones van a mantener esto de videoconferencia porque nos hemos dado cuenta que podemos ser más accesibles, como tú dices, en horas, con la gente que tiene poco tiempo. Además, en áreas rurales, en áreas donde no hay terapistas, por ejemplo, no hay tanta cobertura en cuanto a personal, pues todavía pueden recibir. Yo me acuerdo que yo cuando tenía mi negocio y hacía las terapias, me llamaban de por allá bien lejos para ir a cubrir y yo pues no podía ir a ese área porque no me entraba dentro del tiempo, no me iba a alcanzar el día para poder ir allá y venir acá a cubrir tantas áreas. Y ya yo tenía mi base a cantar más. Así que por ese lado, pues es posible, como comentaste. Claro, claro que sí. Bueno, entonces, Olivia. Sí, tengo un pregunto sobre las evaluaciones. Después de la evaluación, ¿qué sucede? ¿Nos puedes hablar sobre las citas para recibir servicios? Ok, so, después de la evaluación, como mencioné antes, tenemos 30 días. Esto es para los niños que cualifican y esperemos que se queden 3 a 6 meses más en el programa, ¿verdad? Tenemos 30 días para localizar esos servicios. Una vez ese servicio es localizado, nosotros enviamos todo el documento a la terapista. Una vez ellas los reciben, ellas se comunican por teléfono con la familia y entonces ellas programan un día y una hora, y yo soy bien enfática en eso, un día y una hora con la familia para verlo. Si es semanal, pues va a ser el mismo día, en la misma hora semanalmente. Este, los servicios otra vez en la casa o por telehealth es lo que pasaría. Después de que esos servicios ya están implementados, si el niño va a estar con nosotros más de 6 meses, más de un año, que lo cogimos bien pequeñito, vamos a decir un niño de 0 meses, a los 6 meses se vuelve y se revisa cómo va el progreso del niño. Ahí revisamos si hay que añadirle servicios, si hay que añadirle días de terapia, si hay que reducirle servicios, porque también tenemos la buena noticia, ¿verdad?, de que a veces hay que reducir los servicios. Y yo sé que a muchos papás les da pena que nos vayamos, pero para mí cuando yo voy a un manual y el niño ya ha progresado y no hay nada, a veces, tú sabes, se busca, pero no se puede quedar. Y yo, no, no, pero no se tiene que quedar, ya todo está bien. Entonces, quiere decir que lo que hizo trabajó y, verdad, no tenemos que mirar más a fondo otras cosas, que eso a veces para nosotros nos glorifica, nos llena, ¿verdad?, el corazón, porque sí funcionó. Entonces, esa es nuestra meta, que funciona lo que estamos haciendo. Pero a los 6 meses se revisa ese progreso, se continúan los servicios, en el año vuelve y se le hace otra revisión. Y estamos así cada 6 meses hasta que el niño cumpla los 6 años. Bien importante añadirte que en todo ese proceso, ya cuando el niño cumple los 30 meses, por ahí ya se nos abre una ventana de una transición bien importante que hacemos también y a veces dolorosa para nuestras proveedoras porque se encariñan con los papás, que es la transición para el sistema escolar. Entonces, eso a veces causa un poquito de miedo y ansiedad a los papás porque dicen, ay, mi hijo va a parar a la escuela. En el condado, yo trabajo en los dos condados, he tenido la oportunidad, gracias a Dios, ¿verdad?, de tener conocimiento de cómo el programa de Chao Fine, que es el próximo Early Steps, trabaja en Polk County, como trabaja en Hillsborough County también, en el condado de Hillsborough. So, van a la escuela, van a un saloncito de preescolar y se le continúa la terapia, pero ellos van enfocados a lo que es lo educacional. Entonces, pues con nosotros se acaban los servicios y nosotros los ayudamos a ir en ese proceso de transición con la escuela para hacerlo un poquito más relajado y explicar, tú sabes mejor que el niño necesita desarrollarse ya en otras áreas que lo hagan más efectivo para integrarse a la sociedad, como les dije anteriormente. Y así mismo es, y yo te voy a decir una cosa, como periodista, estuve en los hogares y mi especialidad era las familias hispanas, precisamente porque no había tantas, muchas de las familias hispanas pues tenían ese problema de la comunicación, pues a lo mejor no hablaban el inglés y es más efectivo que podamos comunicarnos en nuestros propios lenguajes, porque es importante que los padres tengan esa información. Entonces dijiste varias cosas ahí que quiero comentar. Número uno, es verdad que nos encariñamos los unos por los otros, pero como tú dijiste, yo le decía a los padres, mira, la fisioterapia o cualquier tipo de terapia no es una sentencia de por vida. O sea, queremos saber, queremos saber sobre todo cuando hay incondiciones, por ejemplo, en mi área, en el área de motórico grueso, o sea, los músculos grandes, no es encarnar, marcar, jugar, a bicicleta, yo les decía, mira, a lo mejor ya no me necesitan ahora, eso no quiere decir que no nos vamos a dar más nunca, porque nosotros ya nos vemos y el bebé, el bebé sigue creciendo, si no me necesita. Si no me necesita, óyeme, esa es buena noticia. Pero también puede ser en algunos casos como, por ejemplo, en el caso de parálisis cerebral, ¿verdad? Esos niños a lo mejor, pues, nos pasamos en este momento, te damos el enlace un poquito, como dicen en la televisión, la patadita, ¿no? O sea, que quiere decir que dejamos, te digo, a las bolas, a lo mejor a lo mejor a lo que me da más adelante, van a necesitar otra vez un empujoncito más, porque algo está pasando, que los huesos están creciendo, el niño se está poniendo más grande, entonces van a necesitar más ayuda, si le afecta, si le afecta, por ejemplo, el balance, más adelante, entonces es mejor, mira, de a poquito, todo el gusto, todo el gusto, de a poquito, mucho de nada, es bueno. Es bueno empezar, mira, entramos cuando somos necesarios y seguimos. Les dejamos a ustedes a que tengan una vida lo más específica que puedan tener y cuando nos necesiten, volvemos a entrar. Entonces, esa transición en la escuela, una vez me entra en la escuela, pues me dicen goodbye al terapista de institución temprana, a menos que continúen utilizando los servicios en el hogar, fuera de esto, por ejemplo, en mi casa yo tenía mi propio negocio, así que, aunque salieran de ese programa, yo quería continuar proveyendo servicios en el hogar, pero no con el programa, pero eso es otro cantar. Pero cuando llegan a la escuela, cuando llegan a la escuela, entonces, como tú dices, la transición, y yo también fui más fisioterapista en las escuelas públicas, entonces, nosotros les ayudamos a poderse mover y caminar alrededor de la escuela, las escaleras en la escuela, el balance en los pasillos cuando vienen otros niños, llevar la comidita en la cafetería, cosas así, ¿entiendes? Entonces, son diferentes etapas, como tú dices, que no nos necesitan, es importante, así que los padres tienen que saber eso, que, igual te digo, no es una sentencia de por vida. Y algo más que quería añadir, ahí, que olvidé de los servicios, para contestarle un poquito más en detalles a Olivia, una vez están los servicios y es una terapista física, y hay algunos instrumentos que la terapista física necesite, también a través de nosotros se pueden hacer los pedidos y nosotros podemos asistir en eso. Nosotros también tenemos otros recursos y otros fondos, como lo es el ESO, que nos dan el dinero para nosotros también poder ayudar a la familia si es que el niño necesita algunos libros o juguetes o algunos objetos que ayuden con su desarrollo, pero todo tiene que ser dirigido a eso. Entonces, sí, tenemos también unos fondos, aparte, durante el niño está en nuestro programa, de ser necesario, y la proveedora es la que nos envía esa necesidad. Y hablando de proveedoras, te quería decir una cosa bien clara también, dos cositas. Primero que nada, que en el caso de Early Steps, lo que quiero decir es que, por ejemplo, depende de la etapa del bebé y la edad, se consigue un solo intervencionista a la vez que le va a ayudar a la familia, ¿verdad? ¿Por qué no nos habla de eso? Y también del hecho de que esa persona ayuda con todo lo demás. ¿Y a quién venimos a ayudar? ¿Al bebé o a la familia? ¿A la familia? Muy claro, muy claro. Muy claro. O sea, déjame aclarar un poquito eso de los servicios. Los servicios, nosotros los recomendamos en la evaluación, basado en las puntuaciones que el niño tenga en las diferentes áreas del desarrollo, también basado en lo que la mamá nos está diciendo y en nuestras observaciones profesionales. Por eso es una discusión de equipo. Ahí, en ese momento, si las proveedoras, que son las que tienen licencia, claro está, recomiendan, vamos a poner una intervencionista temprana nada más para un niño que saca unas puntuaciones bajas en todas las áreas. Pero vamos a poner que el área de comunicación estaba bien bajita. También nosotros podemos trabajar, dependiendo de la edad del niño, si queremos que, creemos que es recomendado, se le puede añadir encima de eso una consulta con una terapista de habla, por ejemplo. No tiene que ser solamente un servicio. Pueden ser varios servicios dependiendo de la necesidad. No somos un modelo clínico, no queremos tener todos los servicios a la vez. Somos un modelo para ayudar a los padres a salir hacia adelante, ¿ok? Entonces, ya eso hace una diferencia. Tener todos los servicios se me daría más como algo clínico. Nosotros damos lo que el niño necesita. La intervencionista temprana, anteriormente mencioné, que es una terapista que nosotros, que es única de Early Steps, es una terapista entrenada para, en todas las áreas del desarrollo, para brindar todas esas estrategias que los papás necesitan. Si es en la comunicación, si es físico, si es en comportamiento, le da, yo diría, le da toda la base. Una de mis compañeras de trabajo mencionó la intervencionista temprana para que los papás entendieran ese servicio como el pediatra, que es un generalista, no es un cardiólogo, no es un gastroenterólogo, pero es una persona que tiene conocimiento necesario para recomendar lo que el niño tal vez necesite en ese momento. Después, si se complica un poquito más, pues se manda al especialista, ¿verdad? Pues algo así es nuestro servicio de intervención temprana. Este intervencionista va a la casa, provee todos los servicios, si el niño no mejora en una parte de ese desarrollo, como a ella le gustaría, ella puede pedir unas consultas primero con una speech therapy, con un terapista de comunicación, o con una terapista física o la área que se necesite, y luego de esas consultas, entonces, después hay que hacer una evaluación en esa área específica, se hace y se puede añadir el servicio. Ese sería el protocolo más correcto. Desde un principio, sí se puede dar la terapista de habla o la ocupacional o la física, si así lo recomiendan nuestras evaluadoras. Gracias por esa aclaración. Muchas gracias. Maggie. ¿Y quiénes califican para este servicio? ¿Cuidadanos americanos solamente? Todo el mundo. Nosotros no miramos el estatus migratorio de nadie, eso no es algo en lo que nosotros nos enfocamos. Nosotros estamos aquí, somos un programa que nos dan fondos para estar aquí, entonces nosotros estamos aquí para ayudar a todos los niños, a toda la población, incluyendo personas sin ciudadanía americana. ¿Y hay algún costo envuelto? Eso es algo que también siempre lo aclaro, los papás nunca pagan nada, pero no quiere decir que el programa sea gratis. Entonces, esto va, si los papás tienen el Medicaid, ¿verdad? El seguro del gobierno, pues entonces nosotros hacemos ese cobro al seguro del gobierno. Las terapias, todo el proceso se le cobra a él. Si el papá tiene seguro privado y tiene Medicaid a la misma vez, es obligatorio nosotros cobrarle ese seguro privado. Si el seguro privado no coge el pago, entonces se le cobra el Medicaid. Del padre no tener ningún tipo de seguro, no Medicaid, no seguro privado, nosotros tenemos los fondos adscritos a la parte C, que somos nosotros, entonces nosotros cubrimos el costo, pero siempre el costo está cubierto por los seguros o por la parte C. Otra cosa es que los papás tienen el derecho de aceptar o no que nosotros le cobremos a su seguro privado. Esto sí es solamente seguro privado. Un poquito confuso, pero sí. Quería hacerte también otra pregunta. ¿Qué le dirías a los padres que están notando que su niño o su niña no está desarrollándose a la par de otros niños, pero quieren esperar a ver si se les pasa, piensan que así él o ella ya se les pasará, o que al primo del tío, del abuelo, pues empezó así, mira cómo está ahorita. Todo eso es cuento. Todo eso es cuento, sí, nos pasa mucho. Yo, en lo personal, como coordinadora de servicios, yo siempre trato de que los papás evalúen al niño. Yo tenga o no tenga una preocupación, ellos tengan o no tengan, una vez entran, envían el referido. La evaluación no es comprometida, el programa no es comprometido, y eso es algo que yo siempre les explico. Nosotros somos un programa voluntario para los papás. Esto no es algo que hacen el referido, y mandatoriamente ellos tienen que ir por el proceso. Si ellos deciden que no quieren hacer el proceso, pues nosotros tenemos que respetar eso. Yo siempre les envío, no importa que ellos quieran el programa o no, yo siempre les envío, dependiendo de qué fue lo referido, si fue por físico o por comunicación, yo siempre les envío estrategias para que, en un sobrecito, por correo o por e-mail, siempre les envío para que sigan trabajando en eso, y les doy algunas sugerencias en que puedan seguir trabajando. Les doy recursos para que ellos continúen. Pero siempre los trato de empujar a que vayan hasta la evaluación. Entonces, que en la evaluación, una vez todo se ha discutido con nuestros profesionales, todo se ha discutido con ellos, tomen la decisión. Eso es tan importante y totalmente estoy de acuerdo contigo, porque verdaderamente entendemos que no todo el mundo está en el mismo lugar. Hay padres que son bien de lo que quieren coger, meter la mano rápido y vamos a resolver este problema como sea. Y hay otros que son de que hay un no, pero como dijo Jasmine, yo nací así o yo era así o el papá, el abuelo era así. Después, y es verdad, pudiera ser, pero verdaderamente queremos recordarles que hemos traído muchos programas anteriores y cuando hablamos con la gente de Early Childhood también y hemos hablado siempre de los estudios, como los estudios demuestran que mientras más temprano empecemos y no hay que coger pena. A veces lo que necesita es un empujoncito para ayudarlos a salir de eso, no hay que tengan ningún problema, sino que podemos ayudarlos. Y como tú dices, lo que le están enseñando es a los padres a hacer alguna intervención en el hogar. Como todos nosotros aprendimos a correr bicicleta, ¿dónde aprendimos? ¿Con terapistas? No, aprendimos con nosotros mismos en la calle, ¿cierto? Mirando a los otros, los papás nos ayudaron a montarnos en la bicicleta y eran los que nos enseñaron. Esto mismo es este programa. Es solamente capacitar a los padres para que puedan promover el desarrollo en esa área. Y una vez coger ese empujoncito, pues mira, como las bicicletas salieron corriendo un día y solitos lo hicieron. Así que, claro, tienen todo su derecho de decir sí o no, como tú dijiste, les encanta que tú le sigas dando seguimiento a los padres y aquí está la información. Eso hacemos nosotros en CAR. Yo cada rato le paso a los papás, aunque no me pongo la información, mira, mira lo que me cruzó esta información, a lo mejor que hace falta. Y sí, sería bueno que ellos lo escucharan y lo vieran y si lo pueden poner en uso, pues mucho mejor. Me encanta. Yo quiero aclarar también que a veces los papás pueden sentir de que a mí no se está desarrollando, está atrasadito en caminar o en hablar y se siente culpable de que yo no estoy siendo buena mamá, no estoy siendo buen papá, no estoy dando la disciplina correcta, no le estoy dando lo que necesito. Y no tiene que ver absolutamente nada con disciplina, no tiene que ver absolutamente nada con que seamos buenos o no buenos padres, nada que ver. El niño nació así, pues Diosito le alambró el cerebrito así. Y gracias a Dios que existen profesionales que nos pueden dar esa ayuda, tanto a los papás como a niños, a desarrollar esa experiencia. No tiene que ver nada con usted como mamá, o con los papás o con la disciplina o nada que ver. Exacto. En esa misma línea, yo lo que siempre les digo es que los niños no vienen con un manual de instrucciones. Hubiese yo deseado tener el conocimiento que tengo ahora cuando tuve los míos y todo hubiese sido un poquito más diferente. Pero sí, a través de los años, para eso es que nosotros estamos aquí, para proveer eso, para ayudar a los papás a que estén más calmaditos. Muchas cosas. Yo siempre hablo con ellos y yo digo, en mi proceso yo he aprendido tantas cosas que siempre bromeo con eso. Todas las destrezas y las estrategias que aprendí no las implementé solamente en mis hijos, las implementé en mí misma y hasta con mi marido. Y les digo siempre eso. A mis papás digo, yo ahora uso mi vocabulario positivo con todo el mundo. Entonces sí, uno crece, uno madura en ese sentido y tener la ayuda, buscar la educación, yo digo educarte, informarte, es lo más importante. Y eso es lo que nosotros hacemos con los papás. Los educamos, los informamos y le damos todo lo que ellos necesitan. Somos un recurso. Exactamente. Perfecto. Qué bonito mensaje. Ya saben. Están hablando con gente que se está trayendo, mira, mucha positividad, mucho mensaje de esperanza y de mensaje de que sí podemos, ¿verdad? Y que hay recursos en la comunidad. Me encanta. Melisa, ¿y hay algo más que quieras compartir con nuestra ayuda? Pues claro, aquí yo estoy para todos ustedes. Si ustedes me necesitan, mi número de teléfono es el 813-853-5969. Ahí se pueden comunicar conmigo directamente si tienen más preguntas, si quieren, pues hablo español, como pueden ver. Ahí se comunican. Si yo no les contesto rapidito, me dejan un texto, pero mi meta en mi trabajo es contestar todas las llamadas y eso es una broma interna que tenemos entre todos. Pero yo trato de contestar todas las llamadas lo mejor posible. Déjenme en un texto también. Los respondo también. Mi correo electrónico, Rivera Ruiz, la letra M, aroba usf.edu. Se me hace difícil decirlo en español. Ahí también se pueden comunicar conmigo y con mucho gusto también los atenderé. Tenemos plataformas en Facebook y en Instagram. Ahí también nuestras proveedoras ponen mucha información y ponen videos y cositas también que los pueden ayudar. Nos pueden seguir en cualquiera de nuestras plataformas también. Así mismo como nosotros. Qué bueno. Bueno, también les quería dejar saber que nosotros estaremos subiendo todos estos recursos en nuestra página de Facebook, cómo contactarse con la línea, los números de teléfono, de detección y todo, de pasos tempranos de aquí de esta área, además de las páginas, las diferentes páginas y enlaces para ellos, hasta el CDC. Pero si supieran, así que... Pero ya casi llegamos al final del programa. ¿Por qué no nos saludas si hay gente que saludar o comentarios que nos han dejado? Sí, Lourdes, quería dejarles saber que ya subí toda la información y ya la gente ha estado dando gracias por proveer la información. Y a ti, Amelisa, gracias por proveer tu información de contacto. Tenemos a Ana, a Ana Vargas, que dio las gracias por la información. También tenemos a Patricia, que también nos dio las gracias. Y estamos muy contentas de que esté acá con nosotros. Qué bueno, gracias, Ana. Gracias, Patricia. Saludos por allá. Pero, ay, qué bueno, ¿viste? Información súper importante. Y ya sabes que estamos celebrando el cumpleaños, así que mira, gracias por estar con nosotros en el cumpleaños. Y no queríamos dejarles, despedirnos, sin, como siempre, darle las gracias a nuestra invitada, a la de hoy, que es Melisa. Gracias, Melisa Rivera, por habernos dado tanta información, haber compartido el tiempo con nosotros. Te lo agradecemos de gran. Esperamos que te podamos agradecer al programa nuevamente en el futuro, porque siempre estamos trayendo de traer esta información a nuestra audiencia. Claro, gracias cuando gusten. Gracias, gracias. Pues, bueno, antes de irnos, pues, quería recordarle también que la próxima semana vamos a estar entrevistando a Amanda Keaton, que es una especialista en evaluaciones de autismo. Es más, trabajaba con nosotros aquí en Carlos anteriormente, por lo que me enteré, óyeme, y ella nos va a venir a hablar sobre la evaluación, todas las evaluaciones, las AIDAS, y lo último en la movida con las evaluaciones de, para el autismo, así que no se lo pueden perder, ya saben, tienen que estar aquí con nosotros la semana que viene, a las 10 de la mañana, ¿ok? Pero como todos los viernes, un favorcito, pequeñito, 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 que lo voy a pedir, que es por favor, nos llenen allá en el enlace que le vamos a poner, o que Jasmine ya puso, una evaluación rapidita, mira, menos de un minuto, rapidito, rapidito, nos chequea, aunque lo hayan hecho anteriormente, ya saben que cada uno de estos programas necesitamos una evaluación, porque es la manera en que podemos justificar el tiempo que nos toma estar creando, este tipo de episodios, además el tiempo que estamos en el aire con ustedes, así que por favor, mira, con mucho cariño, mira, muchos amores por habernos dado esa, este, esa calificación que nos van a dar, ¿ok? Como siempre, no olviden darnos un me gusta, y mira, no puedo esperar, óyeme, estamos de happy birthday, mira lo que tengo aquí, qué pena que Dios, nada más soy la niña que me lo va a comer, ¿ok? Celebrando, el cumpleaños, amiguitos, ya saben, gracias por apoyarnos siempre, por estar con nosotros, por darnos un me gusta, y por reservar todos los bienes a las 10 de la mañana, para estar aquí con nosotros, porque ya saben que, con café y con dulzura, los problemas, se los han dado, mis amiguitas, estaban todas apagaditas, que Dios me los bendiga, nos vemos si Dios quiere, la semana que viene, gracias Melisa, hasta luego, todo el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!